Una decena de víctimas de estafa por parte de una financiera, la financiera Business Center, están alistando una denuncia colectiva contra este negocio que ha puesto en jaque el patrimonio familiar. Intentando poner en alerta a los saltillenses y habitantes de otros municipios aledaños para no caer en las trampas de la financiera Business Center, ha hecho que la pareja que denunció ante las cámaras de Telesaltillo comparta también en redes sociales su situación, misma que ahora se ha convertido en una decena de personas que también resultaron estafadas y que ahora buscan que las autoridades den un castigo al lugar que tiene diversos nombres. Según informaron algunos de los afectados, entre ellos se han estado ayudando, recabando las pruebas para ampararse ante la estafa, en donde pretenden recuperar las cuantiosas cifras que dieron, con la esperanza de obtener un vehículo de reciente modelo. Y pues juntar a los chavos, porque sí son bastantitos, incluso unos conocidos de nosotros de un taller y así, también se lo aplicaron, pero no aquí en Monterrey, pero ellos mismos. Ante esta situación, que inclusive se han topado con trabas en el proceso legal, esperan que cada vez que un afectado se una, el castigo sea mayor y se aplique, al lugar del cual aseguran ya han salido otras páginas de Facebook con diversos nombres. Con edición de Jacqueline Olivan, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.